Alguien se paró enfrente de mí, era una joven, por cierto muy bonita, y me dijo ¿Te acuerdas de mí? Yo le dije no, no me acuerdo quién eres ¿Te acuerdas de aquella muchacha que te pedía que la ayudaras? ¿Que la acompañaras a tu casa, por favor? ¿Y no quisiste hacerlo? No, no me acuerdo Pues esa persona soy yo, esa joven, más adelante fui atacada por seis jóvenes que vinieron en su carro, se bajaron, me golpearon Me violaron, y no conforme con eso, pasaron el carro sobre mi cuerpo, destrozando mi cabeza Quedé en la carretera, nunca jamás llegué a mi casa, nunca jamás volví a ver a mis padres Aquí en Morelos, hay muchos jinetes montadores de toros Entre ellos, un tiempo fui yo Corrí el año de 1979 Me fui al Estado de México A la Feria de mi Pueblo El nombre Desgraciadamente lo olvidé Los toros empezaba la corrida a las ocho de la noche Echamos todos los jinetes Y yo monté dos veces Y no le quedé al toro Eran buenos premios Tenía que regresar a mi casa Y salí a las Diez de la noche de allá Tomé la carretera y empecé a caminar Porque no había servicio de carros Venía yo caminando Bien enojado Por lo mismo que me había pasado Tomado Y no le había quedado ningún toro Venía por la orilla de la carretera La noche estaba tenebrosa Había luna llena Había una espesa neblina Y hacía mucho frío Yo no traía chamarra Pues siempre Andaba con playera O con camisas De montador Venía caminando Serían las doce de la noche Cuando vi a lo lejos una silueta Que también venía caminando Hacia mí De pronto La luna se ocultó En una nube Y yo sentía frío Un escalofrío Corrió por mi espalda Pero seguí caminando Y la neblina No dejaba ver mucho el espacio El lugar De pronto Alguien se paró enfrente de mí Era una joven Por cierto Muy bonita Y me dijo ¿Te acuerdas de mí? Yo le dije No No me acuerdo ¿Quién eres? ¿Te acuerdas de aquella muchacha? Que te pedía Que la ayudaras Que la acompañaras a tu casa Por favor Y no quisiste Hacerlo No, no me acuerdo Pues esa persona soy yo Esa joven Más adelante fui atacada Por seis Jóvenes Que venían en su carro Se bajaron Me golpearon Me violaron Y no conforme con eso Pasaron el carro Sobre mi cuerpo Destrozando mi cabeza Quedé en la carretera Nunca jamás llegué A mi casa Nunca jamás volvió a ver A mis padres Y se fueron Se perdieron En la noche oscura Y hoy estoy aquí Platicando contigo Cuando estaba yo Tirada en la carretera Llegaron a jauría De coyotes Me arrastraron Hacia el monte Me devoraron Yo jamás Regresé a mi casa Y aquí Estoy vagando Estoy penando Y quiero pedirte Un favor Me lo podrás hacer Bueno Si tú me dices Qué hacer Trata de hacerlo Quiero que me mandes A hacer una misa Para que descanse Mi cuerpo Eternamente Le dije Sí Se fue Vi como se fue Perdiendo entre La lejanía De pronto Sentí un mareo Y caí al suelo De pronto Sentí Que llegaron Tres personas Volteí la vista Y los vi Deformes De la cara No acertaba yo Qué hacer Pues estaba tirado Yo creo De la misma impresión Que tuve De ver a la muerta Caí Me orillaron A la orilla De la cartera Para que no me pasara Nada Uno de ellos Me dijo Joven Siga su camino Todavía no le toca Siga adelante No voltea hacia atrás Yo estaba Incrédulo Espantado Con los ojos Desorbitados Se veía a lo lejos El aullar De los coyotes Las lechuzas De pronto Sentí una mano Flaca Una garra Con uñas largas Que me tomaba Y me decía Amigo Levántate Sigue tu camino No voltees Me paré De pronto Corriendo Pues estaba yo Durmiendo Vi que se alejaban Tres Tres bestias Corriendo Eran las cinco De la mañana Dios mío Que estoy haciendo Aquí Seguí mi camino Y todo eso Quedó en el olvido Pero en mi mente En mi mente Siempre está Esto que me pasó Ahora Recuerdo Y él levo Una oración Por esa joven Que murió Y esperaba Llegar al pueblo Siguiente Para hablar Con un padre Y hacer una confesión Solo Dios Sabe Que pasó Pero Esto Esto Fue un mito Una leyenda Una realidad Descanse en paz Aquella joven Y espero Espero seguir Adelante Adelante